Y esta noche los dirigentes de los partidos políticos del PRI, del PAN y del PRD están haciendo todo lo posible para cancelar esa famosa consulta ciudadana para definir quién será el candidato presidencial o el coordinador del Frente Amplio. Lo cierto es que están reunidos, Xochitl Gálvez quiere que se haga, Beatriz Paredes dice que ella, después de su declinación, dice que ya ella le da lo mismo si se hace o no esta consulta ciudadana, ya con las encuestas tienen. Lo cierto es que es una noche larguísima para este matrimonio de partidos.